El 2 de septiembre de 1962 nació Anaís Muñoz, líder campesina de la Bogotá rural que muchas personas desconocen. Desde que tiene uso de razón, recuerda estar cultivando la tierra de su finca conocida como Finca La Pradera. Desde 1999 inició su liderazgo entre muchas familias y especialmente mujeres de la zona que habían sido poco escuchadas por las autoridades políticas y rurales. Anaís no solo es campesina, líder y comerciante. Es también esposa, madre de dos hijos y abuela de cinco nietas, que entre sus quehaceres diarios, la labor del hogar es una de las prioridades en su vida. Desde hace 15 años viene promoviendo la agricultura orgánica, pues es consciente que la tierra es el origen de la vida y si no se trata correctamente, poco a poco desaparecerá. Actualmente cultiva hortalizas, tubérculos, aromáticas y frutas que son comercializadas en restaurantes y supermercados de la capital colombiana, que al igual que ella son ambientalmente responsables. Bueno, bienvenidos a mi territorio, esta es mi finca, la amo, la quiero como a mi misma y a mi más profundo como mis barrios. Anaís, muchas gracias por aceptar mi entrevista. De antemano te digo que soy una gran admiradora de la labor que tú haces y que hacen todas las mujeres campesinas y pues quisiera en esta oportunidad resaltar lo que día a día vas haciendo para que de alguna u otra forma tengamos en nuestras casas frutas frescas, verduras frescas y pues una sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Entonces, para empezar quisiera que nos contaras un poco acerca de tu labor como líder campesina y tu labor como campesina como tal. Como líder campesina defiendo mi territorio, defiendo mis campesinos, mis hermanos campesinos. Los defiendo como sea porque es que el campesino sale la vida, la vida hacia la Bogotá urbana. Esa Bogotá urbana que espera día a día alimentarse con la labor que hace el campesino. Ese como líder comunitario. Como mujer campesina me encanta la agricultura orgánica, mejorar el medio ambiente ya que pues la generación de atrás no nos la dejaron tan bonita. Pero es como empezar a dar un paso, demostrarle a mi demás comunidad que debemos de querer esa madre que nos da el sustento, que nos sostiene y que nos tiene ahí vivos aún todavía. Y que aún nos sostiene a nosotros como campesinos, mejora nuestra calidad de vida y mejora la salud de la Bogotá urbana. De los consumidores que consumen esta agricultura orgánica. Estoy intentando ser sostenible, aunque esto no es tan fácil. Esto no es, esto es una odisea estar uno en lo que está haciendo, es una odisea porque realmente hasta el momento no es rentable. ¿Desde hace cuánto te has inclinado por la agricultura sostenible? Toda la vida, pero que me metí más en el rol de agricultura orgánica y de agricultura campesina, como mujer. Ya llevo más o menos, intentando la agricultura orgánica, 25 años. Pero más como ya comercio un poco, ya llevo 5 años. ¿La comunidad que tú lideras de campesinos incluye a mujeres y a hombres o más mujeres que a hombres? Mujeres, hombres y niños. Porque para mí lo importante es el núcleo familiar. No la mujer como tal, ni el hombre como tal, ni el niño como tal. Todos los tres edades somos importantes para la sociedad si tenemos una buena educación. Entonces coméntanos un poco acerca de qué obstáculos, en qué clase de obstáculos te has enfrentado como líder campesina y si te has sentido discriminada por el hecho de ser mujer. Lo fui, ahora no. Ya hace mucho tiempo fui, o sea, el machismo fue terrible y en el momento que yo decido de entrar a aprender lo que los hombres hacían como era hacer la agricultura, desde ahí perdí el miedo ante el machismo. Ya no me importa si me critican o no me critican. Si esto, y más el machismo como es una parte de la ignorancia del hombre. Entonces eso no me preocupa. ¿Crees que ha sido inspiración para mujeres de tu comunidad para que desempeñen un rol como el que tú haces? Obvio, yo sé que abrí las puertas hacia aquí, hacia la comunidad, hacia las mujeres en este territorio porque en ese entonces cuando yo me reuní con 84 hombres a una clase de papa solamente que era para agricultores varones, hombres digamos. Entonces yo como yo sola de mujer me sentía pues un poco mal, que igualmente me discriminaban y todo. Pero también le hice entender a estos hombres que la mujer es importante en su núcleo familiar, no solamente para la cocina y para criar los niños ni para cuidarlos de la casa, sino que realmente nosotros podíamos presentar un papel supremamente importante para nuestras comunidades. Y ahí fue cuando empecé a decirle, a mostrar que sí nosotras como mujeres podemos y que somos capaces y somos berracas y que estar en ese momento allá pues era difícil para mí, pero a la vez era como una victoria para mí porque les estaba diciendo yo como mujer puedo, yo sí soy capaz. Yo demostré que sí podía y que tenía ciertas habilidades. Entonces los señores que estaban ahí conmigo fueron llevando, uno fue llevando a la esposa, al otro los ocho días otro llevó a la otra esposa y así nos reunimos como seis mujeres que los esposos llevaban, pero las señoras eran tímidas porque no podían hablar porque estaban los esposos ahí presentes. Entonces, a mí no, a mí ya sabía lo que sabía y yo sabía para dónde iba. Entonces se rompió ese hielo. ¿Y tu esposo en algún momento te acompañó o te dijo que no podías ir a esas reuniones? No, mi esposo me acompañó, claro, siempre me ha acompañado, pero igualmente que él me diga que no, así él me diga que no, yo sé para dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. No me importa si él me dice no o sí, lo que es importante es lo que yo quiero y listo. ¿Te has sentido en algún momento que eres un ejemplo a seguir para todas las mujeres de tu comunidad? Sí, 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 además que en mi recorrido he conocido también mujeres muy valiosas, unas mujeres echadas para adelante, unas mujeres que yo admiro y que las quiero, las que ya se fueron de este mundo y las que aún viven, las admiro porque también para mí fueron, fuimos como un apoyo entre las que aún estamos en esta lucha. Ahora cambiando un poquito de tema, quiero que me cuentes un poquito sobre cuál ha sido la ayuda del gobierno en esta lucha diaria. El gobierno ha dispuesto muchísima plata para el campo, muchísima, pero qué pasa, que esa plata se queda entre los funcionarios, que en el pago del subtecnista, que en el pago del agrónomo, que en el pago del subdirector, o sea, toda esa plata se va más para honorarios que realmente lo que le llega al campesino. Una de las mejores ayudas que pudiera haber para el campesino es que le dijeran qué necesita usted para mejorar su calidad de vida y que realmente esto se vea sostenible. Es que llegan y le pregunten a uno qué necesita, cuántas plantas para que usted pueda tener su mercado sosteniblemente, cuánto, qué estructuras necesita, qué le podemos facilitar, por lo menos un transporte. Transporte que para nosotros las pocas ganancias que sacamos intentando ser sostenibles se van en el transporte. Listo. Tú me habías comentado acerca de una experiencia exitosa en la que tú participaste, porque no me vuelves a comentar por qué fue exitosa y qué entidad la lideró. Bueno, siempre a mí me gusta resaltar la labor de cada una de las personas que han pasado por esta finca y que han pasado por nuestra ruralidad. La ULATA siempre se enfocó en medio ambiente, más no en la sostenibilidad del campesino como tal en su territorio. No, no. Más ambiental que sostenible. Las alcaldías locales dan los proyectos y los dan a medias y no hay consecutivo de estar ahí apoyando lo que ellos dan y que realmente lo que ellos dieron, lo poquito que ellos dan, realmente salgan sus frutos. No hemos tenido la continuidad. Otra de las labores que, otra de las entidades que yo también admiro y que nos dejó alguna semilla, mucho mejor, fue con el Uniminuto aprendimos a ser preparados, a hacer cosas para poder sostenerlos con la agricultura orgánica. De la Secretaría de Desarrollo Económico con la Universidad Jorge Tadeo Lozano nos dejó un buen pie de semilla, un buen pie de semilla, pero no nos dejó comercio. Entonces tuvimos mucha comida en abundancia, pero no tuvimos comercio. Se nos perdió, diría yo que un 90% de los cultivos tan hermosos que logramos sacar, se perdió porque no hubo comercio. No hubo quien les comprara. No hubo quien les comprara en ese entonces. Ahora que tenemos quien nos compre, no tenemos producto. Porque como perdimos la mayoría de comida, entonces no pudo seguir habiendo la sostenibilidad que tanto proclama el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué quiere el gobierno? Que nosotros realmente presentemos un paisaje espectacular, que le trabajemos al medio ambiente, pero realmente no nos ha dado las herramientas. Nos da cátedra, 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 pero que realmente yo pueda decir, mire, ¿todo esto ha sido un apoyo? No, ha sido de lucha y esfuerzo de nosotros, aunque ciertos apoyos sí han servido. Por lo menos ahorita tenemos un motocultor gracias a un proyecto que hubo y pues pusimos nosotros también plata, pero también el proyecto nos aportó esto y pudimos tener un motocultor. Eso me imagino que les ayuda a la vida muchísimo. Por Dios, claro, nosotras como mujeres no podemos casi trabajar duro al asado, pues lo hacemos porque nos toca, pero ese motocultor nos ayuda muchísimo porque en un día un señor, un hombre lo maneja y hace mucho trabajo. Entonces eso nos facilita muchísimo. Entonces, ahorita cambiando un poquito de tema, ¿cuáles crees, según tu opinión, por qué crees que la mujer no se ha resaltado tanto, no se ha hecho notar tanto como el hombre? ¿Viendo que las mujeres pueden trabajar igual o un poco más en algunas ocasiones que los hombres? El éxito de la mujer es ser organizada. El éxito de la mujer es no enfocarse en una sola cosa. El éxito de la mujer es mirar todos los enfoques en el área donde vive y donde está. Porque si yo me enfoco en una sola cosa, ahí me quedo y nunca, como mujer no puedo aportar mucho a la sociedad. Pero si yo me enfoco en todo lo que concierne, por lo menos en el caso mío, como mujer, como líder, como ayudar a mi esposo en la parte ganadera, como la agricultura, otras, ser sociólogo uno. Para nosotras como mujeres, lo que nos hace, el éxito de las mujeres es ser organizadas. No ser tan quejetas, pero sí ser organizadas. Peléar, luchar por los ideales y porque nuestros campesinos tengan las mejores condiciones de la vida. Pero es ser uno organizado. Y en eso consiste el éxito también de esto. Esta finca, casi no hay fincas como estas. Como esta, como se está organizando esta. Porque picamos y picamos y picamos y no podemos enfocarnos tampoco en una sola cosa. Pero tampoco es enfocarnos solamente en una cosa y en lo exterior que hay ahí porque no. Todo es indispensable saber de todo un poquito. Y no sé, yo tengo el grandón que el padre me dio, es que a mí me gusta todo. Me gustan los animales, me gusta la agricultura, me gusta ser sociable, me gusta luchar por mi territorio. A mí me gusta aprender de todo un poquito. De todo un poquito, no me enfoco en una sola cosa. Eso está muy bien. Pero ahora estoy más enfocada en lo de la agricultura. Eso sí ya he cogido como más juicio enfocarme más en la agricultura. Para tener continuidad. Sí, pero no dejo las otras cosas. Eso no lo dejo. Ahora pasando otra vez a temas de gobierno. ¿Cuál crees tú que es como la principal falencia que tiene el gobierno al detectar los problemas del campo? Y a la hora de implementarlos. Porque a veces tenemos teóricos que nos plantean algo súper sofisticado. Pero ellos no conocen el campo y ya luego cuando se implementa es muy complicado hacer que esa política sea exitosa. En que ha fallado la parte administrativa gubernamental del gobierno ha fallado en que trae el modelo desde la Bogotá urbana hacia la Bogotá rural. Y es totalmente un enfoque totalmente errado. Y el otro error de las entidades, digamos así, es que no escuchan al campesino. Y si lo escuchan dicen, no, el campesino está errado y es por el otro lado. Entonces totalmente el creer al campesino ignorante es uno de los errores del gobierno. Porque el campesino no es ignorante. Es profesional en donde está. Cada persona es profesional en lo que se dedique. Así sea en volar zapatos, pero es profesional en su rama. Y eso somos nosotros. Y al ellos no escuchar al campesino, sus necesidades, su fuerza, lo que realmente puede ser esto, ahí está errando siempre. Siempre estará errando. Entonces lo que tú propones es que tengan personas más relacionadas con el campo y menos técnicas. No, puede ser técnicos, pero que realmente escuchen al campesino. Del periodista, del economista, del agrónomo, de todos aprende cada individuo en este mundo. Y nosotros como campesinos aprendemos de todos. ¿Cómo crees tú que Colombia está actuando para incluir a las mujeres en todas sus políticas rurales? Bueno, la Secretaría de la Mujer, ella está haciendo una labor grande. Que es tratar de motivar a las mujeres, de luchar por las mujeres. Y está dándole cierta importancia a las mujeres. Pero yo me enfoco más por la familia. Que le demos importancia a la familia completa. Pero es una gran labor que está haciendo la Secretaría de la Mujer. Luchar por la mujer campesina, por la mujer rural, por todas las mujeres. Pero van a la que sea, pero está luchando. Yo creo que el enfoque va bien, pero le falta enfocar más hacia las familias. Para que no haya tanta agresión del hombre hacia la mujer. Y por último, quisiera que me comentes un poco sobre tu perspectiva acerca de las nuevas generaciones. Tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo ves a estas personas? ¿Quieren quedarse en el campo o quieren emigrar a una Bogotá urbana? ¿O cómo ves las condiciones que presenta el campo para ellos? De pronto, donde estudian los muchachos en el colegio, les dicen que aquí estudia para echar asadón. Pues que eso no es esto. Pero desgraciadamente no se enfocan en decir que esto es una profesión. Llamar a nuestra tierra y estar ahí trabajando en ella es una profesión. Y yo veo a veces difícil que el joven, tanto hombre como mujer, se queden. Es porque no hay condiciones. El gobierno no coloca condiciones para que los jóvenes se queden acá en el territorio. Ok. Entonces, quisiera que invites a todas las personas, a todas las mujeres, para que seamos conscientes que tenemos que cuidar la tierra, que tenemos que realizar un cultivo sostenible. Pues porque de alguna u otra forma, esos son nuestros recursos y el origen de casi todo lo que tenemos. Invito primero al gobierno a que nos dé las condiciones para poderle decir a mis descendientes de que esto es lo más hermoso que nos pudo pasar, es tener campo, es poder dar vida a la Bogotá urbana. Es poder decirle que esto es un paraíso, pero con recursos también. Que motivemos a nuestros jóvenes, que les demos todas las condiciones a nuestros jóvenes para que se queden en la Bogotá rural. Listo. Muchas gracias Anaís por tu entrevista. Un placer conocerte. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!